Jan Marzo lo decía el fiscal regional Eugenio Campos, que el consumo, tráfico y microtráfico de drogas estaba en franco ascenso. Pero hoy, en una reunión con la Mesa de Trabajo Antidrogas, con distintos organismos que tienen relación con la prevención, sacaron no muy buenas conclusiones. Esto es una llamada de alerta a nuestra región. Señalar que precisamente estos procedimientos se han incrementado, precisamente por la labor de las policías, y el objetivo era precisamente analizar en concreto estas cifras. Analizar precisamente que ya tenemos bandas organizadas que se dedican al tráfico ilícito de drogas. Pero también llamar a la ciudadanía y a nuestra comunidad magallánica a colaborar con la información que se proporciona. Los números del primer trimestre son lapidarios. En el mismo trimestre del 2020, habían solo 29 casos. En este año se han incrementado en 82 en la región, teniendo un incremento explosivo de 182%, según lo informado por el fiscal regional. El consumo de drogas, de octavo a cuarto medio en la región de Magallanes, ha aumentado. Y esto se debe entre otros, precisamente con el nivel de causa, que va de la mano, lamentablemente, con las causas. No me voy a cansar de decir que la droga se instaló en nuestra región y la tenemos que combatir organizadamente. El objetivo, de hecho, de ver a todas y cada una de las instituciones que formamos parte, sea desde el punto de vista de la persecución penal, sea desde el punto investigativo con las policías, sea incluso desde el punto de vista preventivo con las municipalidades, con la gobernación, con Senda y otros organismos, tenemos mucho que decir, a Aduana, la DGAC, que participan también activamente, de que todos tenemos que organizarnos. Una alerta que hay que escuchar, ya que no frenar estos números en la región, podría incrementarse exponencialmente las cifras. Estos números en un ranking en que ninguna región quiere estar en los primeros lugares.